Tres personas que necesitas antes de comprar o invertir en una propiedad. Número uno, desarrollador inmobiliario. Él es la persona de planificar, diseñar y construir la propiedad que tú estás buscando. En caso de tener ya experiencia previa en la zona, te sugerimos revisar lo que él ya haya construido, ver sus edificios, ver la parte de construcción o en caso de tener algún showroom. Número dos, el asesor inmobiliario. Él será la persona, será la guía que estará y te llevará de la mano durante todo el proceso para revisar exactamente cuáles son las opciones que tú estás buscando por medio de una llamada, por medio de un discovery que ustedes hayan hecho para encontrar y saber cuál es la mejor opción que estás buscando para invertir o para vivir en la zona. Número tres, abogado inmobiliario o especialista en bienes raíces. La tarea principal de tu abogado es ser la guía en la parte legal para revisar que todas las cláusulas de tu contrato estén adecuadas y estén balanceadas para ambas partes. Así también como revisar toda la documentación legal que el proyecto necesita para poder desarrollarse. Y a ti, ¿en qué tipo de propiedad te gustaría invertir? Gracias.